Esta mañana, qué placer de saludarlas, qué placer de estar con ustedes en esta mañana, desde aquí, desde Argentina. Bueno, no sé ustedes, en Nicaragua acá está siendo bastante frío, pero damos gracias al Señor porque es un día muy lindo, muy soleado, y me siento honrada, me siento bendecida de poder compartir con ustedes este tiempo con la palabra del Señor, este tiempo con la administración. Yo agradezco a la pastora Esther que me ha invitado, como ella recién bien lo decía, es parte de nuestra directiva nacional en Buenos Aires, en Argentina, y ya hace varios años que venimos trabajando, vamos a cumplir en Argentina siete años dentro del Ministerio de Mujeres del Reino Internacional, y hemos visto cómo el Señor ha bendecido, ha prosperado el ministerio, cómo ha levantado, aún usando el tiempo de pandemia, fue el tiempo de mayor expansión del ministerio, donde parecía que todo tendía a cerrarse, y en el mundo sucedió eso, pero dentro de Mujeres del Reino hubo una apertura, dentro de Mujeres del Reino el Señor bendijo, trajo pastoras de muchos lugares, de muchas naciones, para ser parte de este ministerio tan lindo, que la finalidad que tiene es que como pastoras y siervas de Dios, mujeres, que están dentro del ministerio, en el área en la que te encuentres, quizás estás liderando alabanza, adoración, la enseñanza, eres profeta, eres a lo mejor la esposa del pastor, que en este momento está haciendo esa tarea, nada fácil de cuidar, y de bendecir, y de acompañar al hombre de Dios, en el área en la que te encuentres, como sierva de Dios, también nosotras tenemos necesidades, también nosotras, muchas veces, como decía la pastora Esther, necesitamos un hombro, necesitamos un abrazo, necesitamos que alguien nos escuche, yo no sé si a usted le ha pasado, pero creo que en todas partes del mundo, muchas veces la pastora puede estar rodeada de mucha gente, sin embargo, sentirnos solas también, sentirnos que algo nos está faltando, sentir que las fuerzas nos faltan, sabemos que el Señor está con nosotras y que nunca nos ha dejado, y sabemos, tenemos la certeza que nunca nos va a dejar, pero cuando transitamos los desiertos, ese es el momento donde el enemigo hace aparecer ahí todos los enemigos del desierto, comenzando por la soledad, pero también usted sabe que en el desierto hay escorpiones, hay serpientes, hay animales salvajes, la noche es muy fría, y todo se levanta para robarte el sueño que Dios colocó en tu corazón, pero yo en esta tarde, en esta mañana, quiero decirte que los sueños de Dios se cumplen, los sueños de Dios se cumplen, cuando Dios coloca un sueño, es porque primero lo soñó Él, primero lo ideó Él, primero lo planificó Él, y luego viene a tu corazón, viene a tu espíritu, y cuando algo viene de parte de Dios, se va a cumplir, amén, sé, en mi espíritu puedo sentir que algunas de ustedes están aún transitando ese desierto, pero las fuerzas del Señor vienen sobre tu vida, y en esta mañana te vas a levantar, no sé, la circunstancia específica por la que pudieras estar pasando, puede ser en el área de la familia, en la salud, en las fuerzas físicas, en la iglesia, en el ministerio, con tus sentimientos, pero Dios te manda decir que Él te está cuidando, que Él cuida de ti, que Él tiene un plan, y nada, nada detendrá que el plan de Dios se cumpla en tu vida. ¡Qué bendición! Yo hablaba con mi familia, y les decía, ¿qué puedo decirles de Nicaragua? ¿Qué es lo que puedo sentir en mi corazón? Bueno, que es un país tan bello, ¿verdad? Ahí es un país grande, extenso, pero si hay algo que venía a mi corazón, es que es un país que han estado luchando, como que el enemigo ha colocado cargas pesadas sobre ustedes, pareciera que cada vez que se quieren levantar, algo sucede, pero en este tiempo, Dios quiere bendecirlas, y quiere colocarlas como un muro fortificado de bronce. A ustedes, mujeres de Dios, mujeres que le están creyendo, mujeres que a lo mejor desde niñas han pasado dificultades, han crecido en su país rodeada de muchas dificultades, pero el Señor que te sostuvo hasta este día, no solamente Él te sostiene, sino te hace fructificar en la tierra de tu aflicción. Yo quiero ir a la palabra del Señor, que mientras estemos predicando, ahí entonces el Espíritu Santo va a comenzar a fluir, y bueno, voy a hablar lo que Dios coloque en mi espíritu, la palabra está preparada, pero sabe que siento que hay una unción profética que quiere moverse sobre cada una de nosotras, amén, porque de esto también se trata mujeres del reino. Seguramente que hay una unción profética en tu vida, pero es activada cuando nos unimos para decirle al Espíritu Santo de Dios, Señor háblanos, porque queremos escucharte. Háblanos, Señor, porque nuestros oídos están atentos a tu voz. Recuerdo en la palabra del Señor cuando por primera vez el Señor habla a Samuel. Samuel era muy jovencito, muchos piensan que él tendría alrededor de trece, doce, trece años, cuando el Señor lo está llamando, prácticamente un niño. Y él va a decirle al sacerdote, a Elí, le va a decir, escucho, me parece escuchar que alguien me llama, me está llamando. Y Elí le dice, no, yo no te estoy llamando. Y por tres veces el Señor pronuncia el nombre de Samuel. Samuel tenía dentro de su esencia, dentro de su espíritu, porque había sido forjado proféticamente por su madre Ana, él tenía esa sensibilidad a escuchar la voz de Dios, pero nunca había escuchado la voz de Dios. El sacerdote Elí, que era el sacerdote que estaba liderando, estaba colocado allí en ese lugar de importancia en ese momento, tendría que haber sido el que lo tenía que enseñar a Samuel. Sin embargo, ustedes saben que realmente Elí estaba bajo presión, Elí no estaba haciendo las cosas bien, pero Dios levanta a un Samuel. Y en este tiempo, Dios levanta a mujeres que, como Samuel, están dispuestas a escuchar la voz de Dios. Muchas veces el enemigo nos quiere confundir, diciéndonos, pero es que será la voz de Dios la que me está hablando, o será que yo de mi propia imaginación estoy recibiendo esta revelación. Pero Dios quiere decirte que cuando él habla, la voz, la voz del Espíritu Santo de Dios se mantiene firme y constante, de tal manera que, aunque no entiendas, tu oído espiritual se abre. Y en esta mañana hay oídos espirituales que van a comenzar a abrirse para recibir palabra de parte del Señor, palabra de dirección, palabra de confirmación, palabra de revelación. Porque en esta mañana estamos unidas con ese propósito de bendecir el nombre del Señor, de adorarle como recién tan bonito lo podía hacer tu muchachita Elie, Elizabeth, que la bendigo por estar en esta mañana y acompañarnos. Esa es la unción del Señor, la que nos hace mover en su presencia, la que comienza a abrir nuestros oídos espirituales, aunque estemos pasando posiblemente un valle espiritual de sequedad, un valle de sombra, aún un tiempo de desierto o de estancamiento. Pero en ese estancamiento el Señor te dice, yo te sostengo y sales de ahí con victorias, sales de ahí con fruto, sales de ahí con recompensa en el nombre poderoso de Jesús. Como decía la pastora Esther, mi nombre es Graciela, soy mamá de tres hijos, tengo un esposo maravilloso que amo, desde 41 años ya llevamos de casados y agradezco al Señor por todo lo que Él nos ha sostenido, nos ha ayudado, hemos podido seguir adelante a pesar de tantas luchas que uno enfrenta en tantos años. El Señor nos llamó a servirle, nuestra iglesia está en una ciudad que se llama Lanús, en el Gran Buenos Aires, y ya llevamos 18 años en ese lugar, pero más de 30 años ya llevamos pastoreando, sirviéndole al Señor. Si bien cuando comenzamos yo creo que uno ni sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Estábamos ahí sirviendo al Señor con lo poco que teníamos y que entendíamos, pero amábamos al Señor profundamente, y desde un comienzo le dijimos al Señor que nuestra vida le pertenecía y que le íbamos a servir todos los días de nuestra vida. Cuando llevábamos poco tiempo de convertidos, recibimos una palabra que decía pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando el Señor nos da esa palabra, realmente nosotros éramos muy jóvenes, teníamos nuestros niños muy chiquitos, muy pequeños, y estábamos pasando grandes necesidades de todo tipo, tanto en la familia como físicamente, también dentro de nuestra economía, nuestra economía completamente quebrada. No teníamos muchas veces ni siquiera para poder pagar ese ómnibus para llegar a la iglesia. Yo trato de usar, espero que ustedes, que usemos las mismas palabras, si llego a usar alguna palabra que no están acostumbradas, me perdonan. Nosotros aquí decimos un micro, un colectivo, un ómnibus, algo para trasladarnos. A veces nos faltaba hasta pagar ese boleto, ese pasaje, pero Dios nos ayudó. Y en medio de ese proceso nos dan esta palabra. Y yo pensaba, pero las naciones, si yo no puedo moverme dentro de mi ciudad, no tengo los recursos. Todo era tan distante, todo era tan lejano, todo era tan imposible para nosotros. El Señor nos llama a conocerle cuando nace nuestra pequeña hija Carla. Carla nació con un problemita cerebral. Nosotros no lo advertimos y los médicos tampoco lo advirtieron cuando recién ella nace. Recién pasados varios meses empezamos a notar que algo sucedía. Carla ya la próxima semana va a cumplir 39 años. Para nosotros es una niña, pero ya es una niña grande. Y cuando ella nace con esa situación, nosotros muy jovencitos buscamos por todos los medios para ver qué solución se le podía dar al problema que ella tenía. Pero el diagnóstico final, después de nueve meses, es que ella tenía una hipoplasia cerebelosa. Y esto traducido es una especie o una de las distintas parálisis cerebrales. Y recurrimos al médico para ver qué podíamos hacer, qué tratamiento había. Yo pensé que iba a ser un simple, un pequeño atraso quizá en su aprendizaje, pero el panorama fue muy diferente. Las posibilidades de que ella saliera adelante eran realmente muy, muy pocas. El médico fue muy cruel con nosotros. Nos dijo que no esperábamos nada de esta hija. Que nada bueno iba a suceder con ella. Pero al poco tiempo, así como nosotros nos encontrábamos con ese inmenso dolor, no sabíamos qué hacer, a quién recurrir, nos sentíamos realmente desesperados. En medio de esa situación llega Jesús a nuestras vidas. Y todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. Lo primero que el Señor nos devuelve son las esperanzas. Aunque éramos jóvenes, pero nos habíamos quedado sin esperanzas. Realmente nada bueno nos rodeaba. Nada bueno sucedía en nuestra vida. El diagnóstico era que Carla nunca iba a caminar, que no había posibilidad de que ella se desenvolviera de ninguna manera. Sin embargo, empezamos a creer en el Señor. Sin embargo, empezamos a confiar de que para Dios nada era imposible y que él podía hacer un milagro. Y yo quiero decirles que cuando Carla tenía seis años, ella comienza a caminar. Y camina, camina perfectamente para la gloria de Dios. Y eso fue algo que realmente yo sé que solamente Dios lo pudo hacer. Porque el diagnóstico no cambió. Porque cuando los médicos aún miran estudios actuales de su condición, ella no tendría posibilidad de caminar. Sin embargo, ella camina. Cosas que Dios hace. Cosas que Dios nos deslumbra. Y así Dios comenzó a moverse en nuestra vida. Y hemos visto milagros poderosos. He visto el milagro en la salud de mi esposo. Al poco tiempo también de conocerle. Llevaríamos unos dos o tres años de conocer a Jesús cuando él también se enferma de gravedad. Y la enfermedad es una enfermedad de muerte. Era realmente, no era una neumonía, era un empiema pleural. Con 23 años que él tenía, el diagnóstico era diagnóstico de muerte. Él estuvo más de 20 días en terapia intensiva. Prácticamente un mes internado. Pero sobrenaturalmente un día el Señor tocó su vida dentro de esa terapia intensiva. Y luego de esa intervención de Dios, a los tres días él estaba sano en mi casa. Hemos visto el poder de Dios de una manera extraordinaria. Pero por muchos años pasamos un desierto en el área económica que parecía no terminarse más. Fue por mucho tiempo, aunque mi esposo trabajaba en varios lugares, pero también trabajaba para el Señor. Le servía el Señor. Salía de su trabajo y él se iba a la casa de Dios para hacer lo que habría para hacer. Para servirle en el área que fuera. Y Dios lo honró. Dios nos bendijo. Y Dios nos prosperó. Yo quiero hablarte de este Dios que puede cambiar cualquier situación. Lo hemos visto en nuestra salud. Lo hemos visto en nuestra familia. Lo hemos visto en nuestra economía. Y lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Y yo quiero entregarte esta palabra, mujer de Dios, en esta tarde que se encuentra en el libro de Éxodo. En el capítulo 1. Porque si estás pasando una noche de oscuridad, el Señor quiere cambiar esa noche. La noche de oscuridad no es para siempre. El desierto no es un lugar para quedarse a vivir. Dios te quiere sacar de esa situación. Dios quiere remover lo que tenga que ser removido para bendecirte y para cumplir su plan y para cumplir su propósito. Éxodo capítulo 1. La palabra del Señor. Dice así en el verso número 12. Gracias, Jesús. Bendito el Señor. Si ya tienes la palabra, podemos leerlo entonces en el nombre poderoso de Jesús. A partir del verso 12. Dice la palabra del Señor así. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a quien a las parteras, mujer de Nicaragua, Dios te levanta como una mujer para dar a luz. Dios te dice que en este tiempo y en este ministerio dentro de mujeres del reino internacional, Dios te llama a ser como estas parteras. Pastora Esther, estás haciendo tarea de partera. Dios te ha colocado con esta primicia de Nicaragua para ser partera, para ayudar a dar a luz. El momento no era propicio. Había servidumbre, había trabajo duro, había rigor, había opresión. Sin embargo, el Señor levanta a estas mujeres. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron, porque las mujeres hebreas, y yo quiero recalcar en esta mañana, porque las mujeres nicaragüenses, porque las mujeres de Nicaragua, porque las mujeres que están en esta plataforma en esta mañana, estas mujeres, hay muchas alrededor del mundo, pero estas mujeres, estas mujeres son diferentes, estas mujeres no son como las egipcias, estas mujeres, dice Dios, no son como las demás. Muchas veces te has comparado, muchas veces te has comparado con otras mujeres, muchas veces el enemigo te ha hecho que te puedas comparar y digas, pero es que yo no estoy en la misma condición, es que muchas veces has pensado que te faltaba la condición, pero el Dios que te ha llamado, te dice, claro que tú no eres igual, por supuesto que tú no eres igual, tú eres diferente, tú eres especial, tú eres única, te dice el Señor. Yo te he llamado y yo te he ungido desde el vientre de tu madre, hay una unción sobre tu vida de maternidad, yo no sé cuántas luchas has tenido en esta área, pero el Señor te dice, yo te he dado un vientre fructífero, porque has sido rodeada de esterilidad, pero tú eres llamada a ser una mujer que antes de tiempo darás a luz, y este es el tiempo, te dice el Señor, este es el tiempo, porque has esperado más allá de nueve meses, has esperado más allá del tiempo normal que hay que esperar para dar a luz un hijo, pero el Señor te dice, en este tiempo darás a luz tu milagro, dentro de este año 2022 darás a luz ese sueño que has guardado en tu vientre espiritual por tanto tiempo, porque no eres igual a las demás, no abandones tu sueño, no abandones tu sueño, tú eres una mujer sana, robusta, y darás a luz antes, antes del tiempo, antes del tiempo darás a luz tu milagro, aleluya, te bendigo mujer de Dios, hay un manto de unción de vida, has sido rodeada por muchas situaciones de muerte, de espíritus de sombra de muerte, pero el Señor te dice, yo alumbro con vida, yo puedo ver un resplandor de vida a tu alrededor, en el nombre de Jesús, y las tinieblas que te rodeaban tienen que huir, las tinieblas que te rodeaban se van de tu casa, se van de tu ministerio, se van de tu familia, en el nombre de Jesús, aleluya, estas mujeres son diferentes, gloria a Dios, bendigo tu vida mi amor, te bendigo, porque, porque ha preservado la vida de los niños, y las parteras respondieron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se fortaleció en gran manera, Dios tiene el plan de bendecirte, Dios tiene el plan de fructificarte, Dios tiene el plan de fortalecerte en gran manera, pero yo quiero ir específicamente a estas dos parteras, a estas dos mujeres, quiero hablar de los significados, porque esto es lo que viene para ustedes, mujeres de Dios, que van a crecer y multiplicar, porque comenzamos diciendo en el verso 12, que cuanto más las oprimían, más crecían, amén, se han sido oprimidas, ustedes declaren en este tiempo, oprimida y como sea, pero yo me voy a multiplicar, oprimida, he pasado muchos años de mi vida, amén, pero me voy a multiplicar, porque es el Señor el que lo está diciendo, estas dos mujeres fueron llamadas, muchos dicen que eran mujeres egipcias, la diferencia es que estas mujeres temieron, dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, no obedecieron el mandato del rey, no lo obedecieron, porque el mandato del rey era muerte, sin embargo, sus nombres no son nombres egipcios, sus nombres son nombres hebreos, así que esto está encerrado por algo de parte del Señor, y yo creo que estas mujeres realmente no eran egipcias, sino que eran mujeres hebreas, pero que vivían dentro de la cultura egipcia, ya eran parte de esa cultura egipcia, pero dentro de ellas había temor de Dios, y vamos a hablar de cifra y vamos a hablar de fúa, cifra es como todas ustedes que están acá, su nombre significa hermosa, no tiene a su hermana cerca, pero si usted la tuviera cerca le diría, están hablando de vos, cifra significa hermosa, pero también cifra significa brillar, los dos nombres, tanto cifra como fúa, me hablan de brillo, pero las dos mujeres tenían una tarea diferente, porque la tarea de cifra era la tarea de hermosear, así como significa su nombre, ella era la que recibía a ese bebé, y lo tenía que limpiar, y lo tenía que hermosear, esta mujer usada por Dios, como cada una de ustedes sea usada por el Señor, y cuando yo me centro en esta tarea, de una partera que está recibiendo un niño, acá no estamos recibiendo niños, acá estamos recibiendo mujeres de Dios, porque esta palabra no es para el pueblo, no estoy predicando para el pueblo, estoy predicando para siervas del Señor, para mujeres que aman a Dios, para mujeres que tienen un compromiso con el Señor, y como mujeres que amamos a Dios en esta tarea de partera, Dios nos llama a hacer la tarea que hacía cifra, la de hermosear, Dios te llama mujer preciosa, a dar vida, a dar luz, y a poder con tu influencia, con tu unción, con la gracia que Dios te ha dado, poder hablar con otra mujer de Dios, y poder decirle, es posible salir de la situación, en la que estás pasando, porque como siervas de Dios, también pasamos momentos de dolor, y momentos de angustia, y el Señor nos dice, este es el tiempo donde yo quiero usarlas, para traer hermosura, y para traer hermosura, lo primero que yo tengo que hacer, es sacar lo que nos sirve, si ustedes alguna vez vieron, o estuvieron en una sesión de belleza, cuando nos quieren hacer un tratamiento, por ejemplo, una limpieza en el rostro, y luego van a colocar la crema, la crema nutritiva, van a hacer todo el tratamiento, pero lo primero, 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 que tienen que hacer, es limpiar, limpiar, antes de que vengan, todas las cosas, para hermosear, lo primero que tenemos que hacer, es limpiar, y el Señor nos llama a limpiarnos, ¿limpiarnos de qué pastora? Si somos mujeres que servimos a Dios, somos mujeres que estamos en santidad, somos mujeres que vivimos en integridad, Dios te llama a limpiarte, de cosas viejas, porque las cosas viejas, siempre se nos quieren pegar, las cosas viejas, siempre se nos quieren pegar, usted me imagino, que es sierva de Dios, pero también, arregla, ordena, y limpia su casa, y usted sabrá muy bien, que todo lo que usted limpió, el día de ayer, en el día de hoy, no está de la misma manera, usted deja su cocina, ahí limpia, impecable, pero al día siguiente, no está de la misma manera, usted puede lustrar, los muebles, y dejarlos que brillan, pero pasan unos días, y el polvo se le pega, ¿verdad? El polvo del enemigo, de situaciones viejas, siempre se nos van a querer pegar, y la tarea que tenía que hacer Cifra, era la tarea tan linda, tan grata, de cortar el cordón umbilical, de cortar con cosas viejas, de cortar con cosas que no nos sirven, yo no sé, yo al comienzo, cuando recién entramos, estaba una sierva de Dios, llamada Yadira, no sé si estás ahí, Yadira, todavía, pero el Señor, te dice, en esta mañana, en medio de ese dolor, mi amor, hermosa mujer de Dios, en medio de este proceso, que estás atravesando, yo puedo ver, que hay un corte, un corte, el Espíritu Santo, está cortando con algo viejo, está cortando con algo que te lastima, en el nombre poderoso de Jesús, como Cifra, como partera, yo me coloco como Cifra, en esta mañana, para cortar con ese cordón, que te ha estancado, en una angustia, en un dolor, en una tristeza, y ahora mismo, con ese corte del Espíritu Santo, declaro, eres libre, eres una mujer de Dios, que ha sido llamada, hay un llamamiento en tu vida, el llamamiento y los dones, son irrevocables, los dones que Dios te ha dado, están sobre tu vida, pero el enemigo siempre tiene un reclamo, el enemigo siempre quiere, llevarte hacia atrás, el enemigo parece que te quiere recordar, cosas antiguas, que han sucedido en tu vida, pero el Señor te dice, en esta mañana, te mando decir, que se termina ese tiempo de dolor, y de angustia, que se corta, ese cordón que te ataba al pasado, a la tristeza, al dolor, a la frustración, porque has sido decepcionada, has sido lastimada, te han mentido, te han lastimado, en tu ser más íntimo, pero el Señor viene en esta mañana, para hermosearte, esas mujeres en Israel, estaban en angustia, tenían que dar a luz, en las peores condiciones, y su hijo, corría riesgo de muerte, pero cuando la partera llegaba, llegaba a la unción del Espíritu Santo, llegó a la unción del Espíritu Santo, para tu vida, Yadira, te bendigo en esta mañana, y declaro, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, entras a un tiempo nuevo, en tu sentimiento, entras a un tiempo nuevo, en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual, en lo ministerial, las cosas que Dios hace, son nuevas para tu vida, y te alegrarás, te alegrarás, en el nombre de Jesús, te bendigo mi amor, la tristeza se va, la tristeza se va, aunque quiera volver, declarate sana, libre y bendecida, amén, declara que vos no vas hacia atrás, vos vas hacia adelante, hacia lo que Dios ya te habló, Dios te habló de lo que viene, pero alguien siempre te recuerda, que eso no sucedió, es que ahora va a suceder, en el nombre de Jesús, te bendigo, aleluya, precioso Espíritu Santo de Dios, mujeres diferentes, mujeres diferentes, diferentes, tu historia, la historia de otra sierva de Dios, no se va a repetir en tu vida, cosas que le pasaron a tus seres queridos, a lo mejor está sufriendo con algo en la salud, y el médico te ha dicho, es que es generacional, es que esto es hereditario, pero en el nombre de Jesús, se corta en esta mañana, se corta en esta mañana, todo problema en la salud ahora, todo problema en la salud ahora, en el nombre de Jesús, yo ministro para cada una de ustedes, eres en esta unción del Espíritu Santo, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, ahora tu cuerpo comienza a funcionar con normalidad, se regularizan los valores de azúcar en sangre, se regulariza ese problema en la presión, ese problema circulatorio en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora mismo extiende tu mano, extiende tu mano, ese quiste en el ovario, en el nombre de Jesús, ahora Dios mío, yo puedo sentir en mi espíritu, que el Señor está extendiendo su mano de sanidad, ahora toda migraña, todo dolor de cabeza, todo cansancio, todo cansancio, todo cansancio, que parece que aunque descanses, el cansancio no se va, pero en el nombre de Jesús, declaramos que vienen las fuerzas de Dios, 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 Claudia, sobre tu vida, hay una unción de la cabeza, la planta de los pies, tú has sido llamada, a hermosear, así como el Espíritu Santo, te ha hermoseado a ti, así como el Espíritu Santo un día llegó, para arrancar la angustia, y el dolor de tu corazón, yo coloco mujeres a tu alrededor, yo coloco mujeres, te dice el Señor, que serán hermoseadas por ti, que te dirán, pastora, qué es lo que yo tengo, cómo puedo cambiar, que tú tendrás palabra de vida, palabra de consejo, viene un renuevo sobre tu casa, Claudia, viene un renuevo sobre tu casa, viene un renuevo sobre aquello que tanto amás, y que has pedido al Señor en lo secreto, porque lo que has pedido en lo secreto, el Señor mismo lo ha escuchado, y Dios te dice, yo te direcciono, hay algo que me pediste, que traiga confirmación, yo traigo confirmación, sobre lo que me has pedido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, serás reconocida, en el lugar donde yo te planté, te dice el Señor, serás reconocida, como una mujer que restaura, como una mujer que tiene la unción, del Espíritu Santo, para traer palabra de vida, y de restauración, en el nombre de Jesús, bendigo tus manos, bendigo tus manos, y declaro que hay sanidad, en tus manos, declaro que cuando coloque las manos, sobre los enfermos, los enfermos sanarán, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, que ha fijado sus ojos sobre ti, bendito sea su nombre, gloria al Señor, que mujer de Dios, esta mujer, cifra, cifra, hablaba, de cortar, con el dolor, con la amargura, cifra, trae limpieza, muchas veces, nuestros pensamientos, tienen que ser renovados, por el Espíritu Santo, muchas veces, hemos vivido rodeadas, de tanta situación, de dolor, que pensamos, es que será que Dios, va a hacerlo en mi vida, Dios te ha usado, para traer bendición, en los demás, pero el Señor, muchas veces, te ha hablado de cosas, que Él quiere hacer en tu vida, y sin quererlo, nos acostumbramos, nos acostumbramos, nos acostumbramos, a que las cosas no sucedan, pero el Señor te dice, yo envío en esta mañana, esa unción, esa unción, que corta, con todo lo pasado, en los sentimientos, te has acostumbrado, muchas veces, a ese dolor, a esa tristeza, pero el Señor te dice, es necesario, que eso se corte, porque ahora, viene esa unción, de esta segunda partera, llamada fúa, o púa, si, esta mujer, que su nombre, significa, resplandor, resplandor, porque cuando algo, está limpio, el Espíritu Santo, quiere que resplandezca, quiere que resplandezca, quiere que resplandezca, y la tarea, de fúa, era, la de recibir, esa criatura, a la cual, ya se le había cortado, el cordón, y ahora, había una tarea, importantísima, que fúa, tenía que realizar, ¿sabe cuál era esa tarea? Ella tenía que calmar, el sollozo, o el llanto, de ese bebé, acuérdense, que estas parteras, tenían que hacer, lo contrario, a la orden del faraón, faraón, tenía sus guardias, dando vueltas por ahí, para matar a todo niño varón, pero cuando, nacía un hijo varón, y ahí estaban antes de tiempo, llegaban, cifra y fúa, y una, lo limpiaba, lo cortaba el cordón, se lo entregaba, inmediatamente, a la otra, ¿saben para qué? Para que lo acunara, y para que lo calmara, ¿y cómo lo calmaba? Lo calmaba con su voz, lo calmaba dándole palabra, ¿qué palabra? Palabra de Dios, palabra de Dios, una vez que esa criatura, estaba limpia, una vez que esa criatura, estaba hermosiada, que se había cortado, con ese cordón umbilical, ahora viene, la unción de fúa, ¿para qué? Pastora amada, para profetizar, para profetizar, comenzarás a abrir tu boca, para profetizar, Pastora Elizabeth, Dios te ha llamado, para abrir tu boca, y profetizar, muchas veces, has guardado palabras, que yo te he dado, por temor, a que a otro, no le caiga bien, o no la reciba, o piense, que estás queriendo, ocupar un lugar, que no es el tuyo, pero Dios te dice, abre tu boca, porque hay una unción, profética sobre ti, porque hay una palabra, hay una palabra, que trae calma, Dios usará tus palabras, para traer calma, para traer paz, Dios usará, tu predicación, aún para calmar, a las fieras, aquellos que se levantan, en contra del ministerio, aquellos que se levantan, en contra de tu familia, Dios te ha dado, Dios te ha dado, una voz profética, una voz profética, una voz que clama, en medio del desierto, Dios te ha dado, una voz, que va a traer, a las multitudes, va a atraer, personas que han estado, indiferentes, pero el Señor te dice, yo te llamo, con esta unción, para que puedas, hablar palabras, al que está cansado, palabras a la mujer, que está abatida, palabras a la mujer, que está entristecida, yo te llamo, para cumplir, esta tarea profética, te dice el Señor, y no temas, porque soy yo, el que coloco, las palabras en tu boca, solamente tú, abre tu boca, y yo, la llenaré, te dice el Señor, y no te hagas problema, porque yo me ocupo, de los de tu casa, yo me ocupo, de lo que a ti, te preocupa, te dice el Señor, yo me ocupo, de lo que tú, no puedes hacerlo, humanamente, verás la unción, sobrenatural, del Espíritu Santo, moverse a favor, de tu vida, aleluya, unción de Dios, en esta mañana, hay una unción, de Dios, en esta mañana, las parteras, dice el verso 19, respondieron, respondieron, hay una respuesta, hay una palabra, de calma, para soltar al pueblo, pero hay una respuesta, para darle, al enemigo, y al enemigo, la respuesta, que tienes para darle, es el escrito, está, si Omara, hay un escrito, está en tu boca, hay un escrito, está en tu boca, para que vos puedas, reprender, todo obrar del enemigo, hay un escrito, está, y Dios te levanta, como una mujer, de guerra, Dios coloca, si Omara, dentro tuyo, una unción, de guerra, una unción, para declarar, que el enemigo, tiene que detenerse, y una unción, para ordenarle, al enemigo, que devuelva, lo que te robó, yo no sé, qué es lo que el enemigo, te ha robado, muchas veces, nos robas sueños, muchas veces, nos roba el tiempo, quizás robado el tiempo, de tu niñez, a lo mejor, robó el tiempo, de tu adolescencia, pero el Señor, te dice, lo que el enemigo, te robó, yo te lo devuelvo, multiplicado, yo te lo devuelvo, multiplicado, esa unción, de abrir la boca, y declarar palabra, habrá un escrito, está, para decirle, al enemigo, devuélveme, lo que me has robado, aleluya, y restitución, Xiomara, yo veo, sobre tu vida, restitución, dice el Señor, porque lo que comió, la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, yo vengo, para restituir, los años, y habrá, una restitución, de alegría, porque el enemigo, te robó, momentos, de alegría, pero dice el Señor, yo vengo, para devolverte, esos momentos, de alegría, Xiomara, en los próximos meses, en los próximos meses, que vienen, por delante, habrá situaciones, de las cuales, te vas a reír, te dice el Señor, te vas a gozar, se va a gozar, tu corazón, se va a gozar, tu corazón, de lo que yo haré, en tu vida, y a través, de tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, por lo que tú, estás haciendo, gracias Señor, porque hay un cambio, de vestidura, sobre Xiomara, hay un cambio, de vestidura, esa arrancada, una vestidura, que ya la usaste, por demasiado tiempo, algo espiritual, que el Señor, te dice, viene algo nuevo, yo coloco, una vestimenta, nueva, aleluya, bendito Espíritu Santo, precioso Jesús, precioso Jesús, vamos Marta, ahí, Marta, eres una mujer, esforzada, y valiente, pero a veces, te encuentras, con poca fuerza, ¿verdad? Marta, a veces las fuerzas, las estás buscando, y te estás esforzando, y aún en la madrugada, en la madrugada, te cuesta a veces descansar, y te has puesto a orar, y el Señor te dice, poco a poco, las fuerzas volverán a ti, las fuerzas volverán a ti, es que el enemigo, trajo aflicción, y la aflicción, trae cansancio, pero en el nombre de Jesús, yo oro por tu vida ahora, para que las fuerzas que has perdido, te sean devueltas, para que la tristeza, y el dolor que está escondido, en un rincón de tu corazón, por cosas que han sucedido, por cosas que por momentos, te pones a pensar, en esa situación, y dices, señores, que yo que hubiera querido hacer, algo más, de lo que hice, pero el Señor te dice, bástate, mi gracia sobre ti, porque yo soy el que resuelvo, las situaciones, yo soy el que coloco, un manto de paz, donde no la hay, yo soy el que cambio, la mente, y el corazón, del hombre, solamente Dios, puede hacer aquello, que le has estado pidiendo, hay personas, que aunque nosotros, le hablemos, le aconsejemos, no escuchan, y no cambian, pero Dios llega, Dios llega, Dios pudo cambiar, un saulo de Tarso, Dios puede cambiar, a esa persona, que a veces, está endurecida, a esa persona, que a veces, no quiere escucharnos, pero en el nombre de Jesús, el enemigo, no te robará, malas fuerzas, marca, puedo ver un escudo, de la fe, que viene sobre tu vida, y te rodea, el escudo de la fe, y esta fúa, esta mujer que brilla, esta mujer que habla, eres tú, te dice el Señor, hable, habla, profetiza, palabra de restauración, profetiza, aún en medio de esa situación, en la casa, en la situación, dentro de la iglesia, habla vida, donde no la hay, porque voy a respaldar, tus palabras, voy a respaldar, tus palabras, voy a restaurar, tu salud, te dice el Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, veo algo, en la circulación, veo una situación, algo que, que no está bien, en tus piernas, has tenido cansancio, en las piernas, pero en el nombre de Jesús, el Señor, ahora extiende su mano, para hacerte libre, extiende tu, su mano poderosa, para traer fuerzas, para traer fuerzas, sobre esa rodilla, Marta, que te han dolido, vienen las fuerzas, del Señor, aleluya, yo quiero ir terminando, con esta palabra, mis amadas, quiero ir terminando, el verso 20, hablamos entonces, concluimos, hermosa, la definición, de cifra, hermosa, hermosear, hermosear, Dios las llama, pastoras amadas, mujeres del reino, capítulo, Nicaragua, Managua, pero sé que de aquí, se van a extender, se van a abrir, como un abanico, Esther, se van a abrir, como un abanico, si, de una va a salir otra, si yo puedo ver, como un abanico, que se abre, Nicaragua es grande, y hay muchos lugares, donde nadie quiere llegar, pero mujeres del reino, va a llegar, mujeres del reino, va a llegar, con una, con una, amor, y con una hermosura, como la de cifra, pero con una voz profética, como la de fúa, acuérdense, fúa es la que trae calma, la que amaca, a esa criatura, ustedes van a traer, con esas palabras, que van a soltar, de su boca, van a despertar, la fe, de muchas mujeres de Dios, que se levantan, a lo largo, y a lo ancho, de Nicaragua, aleluya, ve una zona costera, ve una zona costera, hay costa, ¿verdad? Hay una zona de costa, en Nicaragua, bueno, hay una mujer, en la zona costera, a la que alguna de ustedes, les va a hablar, y en esa zona costera, se va a levantar, mujeres del reino, aleluya, es un lugar, por donde el enemigo, entró, pero es un lugar, por donde ustedes, lo harán salir, en el nombre poderoso, de Jesús, el verso 20, dice, que Dios, hizo bien, a las parteras, por haber, obedecido al Señor, Dios las bendijo, por haber ustedes, obedecido al Señor, Dios las bendice, Dios las bendice, les hace bien, Dios les hace bien, y el pueblo, se multiplicó, y se fortaleció, en gran manera, yo quiero profetizar, sobre las iglesias, que ustedes pastorean, y declarar, en el nombre de Jesús, que habrá una multiplicación, que habrá una multiplicación, darling, habrá una multiplicación, tú eres una mujer, como cifra y como fúa, tú eres una mujer, que trae hermosura, y también eres una mujer, que trae calma, que tiene una voz, que trae calma, que tiene una voz, que trae unción profética, cuando habla, por eso, en el nombre de Jesús, te bendigo, darling, los brazos del Señor, te rodean, el amor del Señor, todas nosotras cargamos, con el amor del Señor, pero, el amor del Señor, como fruto, fruto, del Espíritu Santo, el amor del Señor, darling, está en tu corazón, y cuando haya, una necesidad muy profunda, te darás cuenta, que no es tu amor, no es tu amor personal, será el amor, el amor del Espíritu Santo, será el amor, que provoca, a misericordia, porque muchas veces, hay personas, que humanamente, no desearíamos, nosotras, hacerles el bien, porque no son merecedoras, porque a lo mejor, nos han hecho daño, pero el Señor, te dice, este amor, como fruto, va a fluir, de tu vida, y la misericordia, cubrirá, multitud de faltas, multitud de errores, multitud de pecados, en el nombre, de Jesús, y el verso 21, dice de esta manera, y con esta palabra, quiero finalizar, y por haber las parteras, temido a Dios, él prosperó, sus familias, aleluya, el temer a Dios, no es el temor, el temor de miedo, sino ustedes saben, que es ese temor reverente, que es eso, que me impulsa, a hacer la voluntad, del Señor, que es aquello, que me impulsa, a no ofender a Dios, de ninguna manera, y a poder decirle, al Señor, Señor, aquí estoy, Claudia Delgado, allí, al ladito, de la pastora Esther, el Señor te dice, yo he visto, tu temor hacia mí, yo he visto, cuántas veces, de manera tan delicada, me has preguntado, Señor, esta es tu voluntad, Señor, tengo que hacer esto, Señor, cómo resuelvo, esta situación, y Dios te dice, yo estoy contigo, para librarte, yo estoy contigo, para defenderte, el Señor, te dice, habla, habla, habla en mi nombre, el Señor, te dice, habla, porque yo estaré contigo, porque hay un llamado, sobre tu vida, como a Jeremías, Jeremías tenía que hablar, y muchos no escuchaban, y muchas veces, él se angustiaba, en su corazón, sin embargo, por haber temido, a Dios, Dios siempre, aún dentro, de la cisterna, Dios envió, envió sus ángeles, para ayudarlo, hay personas, que te rodean, que dice el Señor, yo las usaré, para colocarse al lado tuyo, para acompañarte, en la tarea, que te he asignado, el Señor te dice, no estás sola, porque te has sentido sola, a veces, como Elías, te has sentido sola, y has querido entrar, ahí te has colocado, debajo del enebro, pero el Señor, te dice en esta mañana, come y bebe, porque es largo tu camino, es un camino, que te resta, es largo tu camino, es un camino, que yo te diría, en esta mañana, que recién se está iniciando, porque se han cortado, cosas en esta mañana, el Espíritu Santo, te ha hablado, a través de ese cordón, que tiene que cortarse, porque lo que viene, por delante, es lo que yo, he preparado para ti, es lo que es preparado, para este tiempo, porque para esta hora, ha llegado, Claudia, Dios te abraza, te bendice, y te fortalece, y por haber temido al Señor, el Señor te dice, yo bendigo tu familia, yo prospero tu familia, yo creo que cada una de nosotras, abrazamos esta palabra, y decimos Señor, prospera mi casa, prospera mi familia, porque si hay algo, que guardamos dentro, de nuestro corazón, donde queremos ver, la manifestación de Dios, es en nuestra familia, algunos que están lejos, algunos que decimos Señor, solo tú puedes entrar, a su corazón, y operar el cambio, que tienes que hacer, Señor, pero por haberte obedecido, por haber atendido, a tu llamado, por ser esa partera, Señor, que muchas veces, se olvida, de sí misma, para socorrer, a las demás, el Señor te dice, por cuanto has hecho eso, por mí, yo prospero, tu familia, yo bendigo, tu familia, Padre, en el nombre de Jesús Señor, yo bendigo la familia, en Nicaragua, yo bendigo cada familia, que en este momento, está pasando un momento, de dolor, de amargura, de desánimo, Señor, yo te ruego, que tú levantes, a través de cada una, de estas mujeres, que hoy, escucharon, y recibieron, esta palabra, a través de ellas Señor, tú levantas, muchas mujeres, veo mujeres jóvenes, que el Señor coloca, a tu lado, veo mujeres jóvenes, veo algunas de sus hijas, que se colocarán, al lado de ustedes, para servir, a Dios, todo poderoso, veo familia, que viene, veo familiares, con los cuales, hacía tiempo, que no tenían, ningún diálogo, que no tenían relación, pero el Señor, los trae, algunos vendrán, pidiendo perdón, algunos vendrán, para restituir, lo que han dañado, y el Señor, te dice, tu corazón, estará listo, y preparado, para recibir, lo que yo traigo, en este nuevo tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, un manto, de tu presencia, cae, Señor, yo puedo sentir, la unción, del Espíritu Santo, fluyendo, y añadiendo, a este mensaje, todo lo que tú quieres, añadir Señor, en el nombre de Jesús, bendición, bendición, cielos abiertos, sobre Nicaragua, Señor, a veces parece, que las sombras, esas nubes oscuras, son tan espesas, que cómo, 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 cómo será, que saldremos adelante, pero el Señor dice, nacerá, el sol de justicia, nacerá, el sol de justicia, sobre la nación, nacerá, el sol de justicia, sobre cada una, de sus iglesias, nacerá, el sol de justicia, sobre el ministerio, de mujeres del reino, Señor, y a causa de estas mujeres, muchas mujeres, serán sanas, muchas mujeres, serán libres, muchas mujeres, serán bendecidas, en el nombre poderoso, de Jesús, gracias Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, las bendigo, mis amadas, las bendigo, las bendigo, tomen esta palabra, guárdenla, ustedes son esas parteras, pero antes, antes de ser esas parteras, que dan vida, que ayudan, a dar vida a las demás, el Señor, se ocupa de ustedes, ustedes son muy amadas, ustedes, son las primeras, en ser hermoseadas, restauradas, acunadas, por el Señor, son las primeras, en recibir esta voz profética, ustedes son punta de lanza, en Nicaragua, ustedes han entrado, al ministerio así, ¿verdad Esther? Ustedes, no es que hubo, demasiada invitación, ustedes salieron, a la brecha, Dios tiene cosas grandes, para ustedes, las amo, las bendigo, y espero conocerlas pronto, personalmente, amén, reciban mi abrazo, las bendigo, un beso grande, para cada una de ustedes, cada una de ustedes, levántense, para hacer la obra del Señor, en el lugar donde ustedes están, porque la bendición, ya está sobre ustedes, pastora Esther. Gracias, 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 pastora Graciela, realmente, yo creo que, todas hemos sido, bendecidas, fortalecidas, levantadas, animadas, impulsadas, desafiadas, ¿qué les parece? Así que, muchísimas gracias, pastora Graciela, que el Señor bendiga tu vida, y antes de despedirnos, vamos a hacer una oración, por la pastora Graciela, ella también, tiene mucho en sus manos, para, para llevar adelante, así que, pastora Elizabeth, si quieres elevar una oración, por la pastora Graciela. Amén, amén, sin duda alguna, Dios ha hablado a nuestros corazones, y esta mañana, gracias, pastora Graciela, que Dios la siga usando, poderosamente, en el ministerio, en el lugar donde él apuesta, vamos a orar, por nuestra pastora, Padre, en el nombre poderoso, de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida, de la pastora Graciela, gracias por la palabra, que has traído, a través de ella, Señor, y te pido, que le bendiga, Señor, de una manera extraordinaria, que la siga usando, poderosamente, en el ministerio, donde la has plantado, Señor, oro Padre, de la gloria, para que, sobre ella, venga, una unción fresca, de tu Espíritu Santo, para que tu presencia, la acompañe, donde quiera que vaya, para que la rodee, Señor, de ángeles, alrededor de ella, siendo vallado, Dios amado, del cielo, de ella, de su familia, para que no sea tocada, Señor, porque sabemos que el enemigo, no está contento, cuando nosotros, hablamos tu palabra, oro, Señor, para que donde quiera, que ella, Señor, exponga tu palabra, sea usada, de una manera extraordinaria, gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias, te damos en esta mañana, Señor, en el poderoso nombre, de Cristo Jesús, tu hijo amado, Señor, amén. amén, gloria a Dios, bueno, pastora Graciela, te abrazamos, Esthercita, Esther, no quiero, porque desde, ya desde la transmisión, quería bendecir, no, no sé el nombre, pero, una pastora, de cabello clarito, de cabello blanco, con lentes, dice Samsung, el Señor te rodea con su amor, sierva de Dios, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, y Él está contigo, Él es contigo, Él es contigo, Él te levanta, en ese lugar, donde Él te colocó, hay situaciones, que en este momento, estás peleando, con algunas situaciones, en la salud, en la casa, pero el Señor te dice, yo te cubro, yo te cubro con mi manto, amén, como la mujer, la mujer que tocó el manto, esa mujer que, no le importó, que no tenía permiso, de hacerlo, sin embargo, persiguió al Maestro, hasta que lo tocó, tú eres esa mujer, que está tocando, el borde del manto, y el Señor trae, libera, la sanidad, y la ayuda, que has necesitado, en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo, amén. Gracias pastora Graciela, pastora Elizabeth, la pastora, puede ser, la pastora Marta Zamora, es la pastora Lidia Navarro, ok, ok, yo me perdí, justo se me había cortado el internet, me perdí esa parte, de las presentaciones, así que, bienvenida pastora, tenemos también, moto jefas, no sé, de quién sería, y tenemos, otro que dice, ministerio, y tenemos otro que entró, ahora recientemente, reino cuatro, así que esos, no los tenemos identificados, no sé, pastora Elizabeth, si usted los tiene identificados, o no, no los tengo identificados, me gustaría que se identifiquen ahí, para saber, si no dan su nombre, aunque sea si nos escriben, claro, si quizá no tengan, posibilidad de abrir la cámara, o el micrófono, pero en el chat, si nos pudieran escribir, el nombre y apellido, el whatsapp, de las pastoras, que están, por primera vez, que las queremos, incorporar al grupo, inclusive a pastora, Axiomara de Costa Rica, la incorporamos al grupo, de Nicaragua, hasta que, ella, allí en Nicaragua, perdón, en Nicaragua, se abra, también, mujeres del reino, y podamos entonces, derivarla allí, y, entonces, estamos más que bendecidos, en este tiempo, por esto que el Señor, ha derramado en nuestras vidas, nosotros, así ya, estaríamos cerrando, pero, no somos tantas, si alguna quisiera decir algo, como el Señor, tocó su vida, en esta mañana, como el Señor, le bendijo, por favor, abra su micrófono, o levante la manito, y vamos por orden, ¿sí? Pastora Rina. Sí, primeramente, este, pastor Esther, no soy pastora, soy líder, soy mentora, de mi iglesia, pertenezco a la iglesia, Osana Managua, y este, y mi esposo y yo, estamos mentoreando, siete círculos de amistad, con sus líderes, con sus respectivos líderes, son catorce líderes, porque cada círculo de amistad, tiene a la pareja, al esposo y a la esposa, que ambos son líderes, entonces son catorce líderes, este, tengo veintiocho años, de convertida, y realmente, esto ha sido maravilloso, para mí, Dios habló a mi vida, no, tenía que estar, en mi hora de trabajo, pero este es mi cuarto, de oración, y yo le dije, señor, yo me quiero quedar, en mi casa, porque yo, en el trabajo, no me iba a poder concentrar, yo le dije, me voy a quedar, me voy a, me voy a cachar, esas horitas, y las voy a reponer, por la tarde, por la noche, para poder estar concentrada, este, Claudia, Martínez, es mi compañera, de oración, y ella sabe, por lo que yo he estado orando, pero el señor fue específico, específico, y yo quiero, agradecer a la pastora Graciela, porque se deja usar por el señor, y realmente, sí, esa, esa, de compararme, de sentirme, de que hago poquito, y que otras mujeres hacen más, y hay veces me siento, de que, por mi trabajo, por lo, por los niños, y realmente, pastora, este, a mí me hicieron, una estirectomía, a la edad de 20, de 26 años, porque tenía, demasiado, mioma, mi útero, era como una piñita, y ya no pude seguir, teniendo bebés, y yo me quedé con el anhelo, de un bebé, más, tengo, tengo dos hijos propios, y una niña, que adoptamos, mi esposillo, son tres hijos, que son una bendición, para mi vida, y últimamente, una serie de cosas, en mi salud, que me han mantenido, como, quieta, y yo le dije al señor, señor, yo me siento quieta, por mi salud, pero, el señor, me dio palabra, que, este año, va a ser, mi año de bendición, gracias, gracias, Rina, estás en el lugar, correcto, aunque no seas, pastora, estás al frente, estás en ejercicio, ministerial, así que, eres más que bienvenida, aquí, y bueno, adelante, lo que el señor, te entregó, miren, cuando el señor, nos da palabra, profética, también depende, de nosotras, que pongamos, en práctica, que pongamos, en obra, que llevemos adelante, lo que el señor, nos manda, así que, Rina, bienvenida, bienvenida, alguien más, quiere compartir, Claudia, sí, y este, yo no soy pastora, yo soy misionera, de ministerios, tía linda, un ministerio, que trabaja, directamente, para formar líderes, de escuelas dominicales, y, este, llevar eventos, evangelísticos, campañas, piñamadas, fiestas para Jesús, evangelismo, campañas, nosotros trabajamos, en dirección, para formar, a los maestros, de escuelas dominicales, y, para, ser esa herramienta, a la iglesia, de apoyar, en las actividades, internas, de los niños, yo soy pedagoga, soy licenciada, en pedagogía, y en administración, escolar, y, lo que queremos, es, apoyar, ser instrumentos, del ministerio, tía linda, la iglesia, para formar, de manera pedagógica, a líderes, que no son maestros, en el, en el sector secular, sino que son personas, muchas veces, que dicen, sí, asumo el reto, pero a veces, ellos no saben, qué hacer, dentro de la, dentro de su grupo, de trabajo, entonces, nosotros, estamos apoyando, esa área, como misionera, de ministerios, tía linda, estamos abiertos, somos un ministerio, interdenominacional, que vamos a cualquier iglesia, que no, que nos pida su colaboración, y estamos ahí pendiente, le estamos dando seguimiento, a las iglesias, no llegamos a mandar, porque el que manda ahí, y el que tiene la autoridad, es el pastor, nosotros solo somos esas herramientas, pero yo le doy gracias, gracias al señor, por esta reunión, por lo que el señor, me dijo, Rina sabe nuestras necesidades, es mi compañera de lucha, mi compañera de oración, mi compañera de batalla, mi confidente, junto con pastora Eden, somos confidente, nos apoyamos, y le doy gracias a Dios, por esta invitación, que me dieron, que me pudieron proporcionar aquí, por pastora Elizabeth, que pudimos comunicarnos ayer, por pastora Esther, y por esa palabra, poderosa, yo me deleito, yo soy una de las personas, que cuando busco una palabra, ya sea un nombre, o una palabra, en un versículo bíblico, o una historia bíblica, yo no estoy quieta, hasta que yo, llego a inscribir completamente, esa palabra, y hoy, yo quedo pues, impactada, con esas, con esas dos grandes, significado de esas palabras, hago eso, rema en mi vida, porque Dios así lo ha querido, que lo haga rema en mi vida, que Jesucristo, es la palabra, Jesucristo con su sangre, y Jesucristo con su nombre, en mi vida, así que yo les agradezco a ustedes, mujeres, que han asumido este reto, y que yo les digo a Pastora Edel, yo no soy intercesora, yo no oro, pero aquí estoy aprendiendo con ella, con Rina, que es una mujer de oración, Pastora, que es una mujer de oración, Edel, y yo estoy asumiendo ese reto, estoy aprendiendo de ella, y le doy gracias al Señor, por pertenecer a ese grupo de Tabita, y hoy al grupo de ustedes, y espero siempre, que yo me pueda reunir con ustedes, para poder orar, y aprender, porque a mí me gusta aprender, sobre todo aprender, lo que el Señor me invita, a poder digerir, a poder masticar sabrosamente, y a poder deleitarme en su palabra, y lo que hoy me dijo el Señor, a través de la Pastora, de la Pastora, Galeta, que belleza de palabra, a veces hay momentos, en que no me creo, que la unción está ahí, hay momentos, en que no me creo, de que Dios está ahí, por todo lo que a veces vivo, y los altos, y los bajos, pero hoy, yo sé que la unción, me ha sido dada, y espero en Dios, que esa unción, yo la trabaje, yo la trabaje, porque eso también me corresponde, Dios hace lo que tiene que hacer, y yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer, bajo la cobertura de Dios, y bajo ustedes, que tienen palabras, frescas, palabras de ánimo, palabras de vida, para nosotros, y yo agradezco eso, por mujeres del reino, muy bienvenida Claudia, que bueno, ahí hay equipo, Claudia y Rina, buenísimo, bueno, Pastora Lilian, ahí está pidiendo hablar, abre el micrófono, si abre el micrófono, que abre el micrófono, Pastora Lilian, abre el micrófono, Pastora Lilian, no, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora empiezo de vuelta, ay gracias, bendigo la vida, de todas y cada una, estas mujeres del reino, gracias a la Pastora Elizabeth, por invitarme, aquí estoy, tengo 40 años, de ser cristiana, y bueno, atiendo un ministerio, de mujeres, atiendo, también pertenezco, un ministerio, arrebatando almas, para Cristo, a través de ese ministerio, conocí a Pastora Elizabeth, y aquí estoy, amadas, aquí estoy, quiero aprender cada día más, y doy gracias a la Pastora Graciela, por esa palabra, sí, estoy luchando con mi salud, diabetes, osteoporosis, un sinnúmero de cosas, pero yo sigo adelante, a veces ni me acuerdo, que tengo eso, y yo sigo adelante, las tareas que se me dan, aquí voy, digo, aquí voy, porque es Cristo quien me da la fortaleza, gracias, gracias, por ese privilegio, que me dan, de pertenecer, bueno, creo que pertenezco, verdad, a mujeres del reino, aleluya, yo soy así, muy alegre, mi vida es muy alegre, hermanas, la Pastora Elizabeth me conoce, gloria a Dios, bendiciones a todas mis amadas, amén, buen día, muy bienvenida, Pastora Lilian, claro que sí, claro que pertenece, amén, gloria a Dios, bueno, quien más quiere compartirnos, lo que ha recibido hoy, de parte de Dios, Xiomara, sí, bueno, que Dios me les bendiga a todas, es una bendición, este, permanecer, este, a este grupo, y ustedes, es primera vez que yo me conecto, muchas gracias a la Pastora Elizabeth, por invitarme, yo vivo en San José, Costa Rica, pertenezco, a la iglesia, Centro de Adoración Profética, Osana, soy líder de alabanza, y, y de aconiza en la iglesia, pertenezco a un grupo de intercesión, muchas gracias a la pastora Graciela, por esa palabra, fue de mucha bendición, este, este, y, 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 estamos aquí, para, para, para servir a Dios, desde que yo llegué a mi iglesia, yo tengo 16 años, de, de, de estar en esta iglesia, y desde que yo llegué, le sirvo a Dios, en todo lo que yo puedo servirle, este, y, y es, es un goce, es una bendición servirle a Dios, siempre, siempre, siempre aprendemos, de, de cada una, de cada una de nosotros, siempre aprendemos, y como dice la palabra de Dios, este, al que Dios llama, lo capacita, Amén, y, y este será un reto, pero, si Dios me llama, él me va a capacitar para, para poder, este, hacer, hacer lo que él, él quiera que nosotros hagamos, somos mujeres, y nos tenemos que levantar, porque a veces, a veces nosotras, este, muchas veces nos escudamos, diciendo, el saco me queda muy grande, pero si Dios nos pone ese saco, él no los acomoda, y, este, yo pienso que a veces es una, muletilla, para no, eh, sacar, salirnos del, del confort que nosotros vivimos, y, este, es un placer conocerlas, es un gusto que Dios las bendiga, en gran manera, muchas bendiciones. Gracias, Axiomara, bienvenida, y, a ver, Yadira. Un gusto, la verdad es que, Dios siempre habla, tan específico, eh, tengo, aproximadamente, de ser cristiana, eh, por mucho tiempo, servía en ministerio de intercesión, pero, como les decía al principio, estamos en una etapa de transición, pero Dios me habló tan certero hoy, ese, cortar ese cordón umbilical, estuvimos, digo, estuvimos, porque mi esposa igual servía, en la alabanza, pero, pasaron algunas situaciones, y tuvimos que salir, parece que, había tanto dolor en mi corazón, porque, yo le decía, Señor, yo no puedo, no quiero, no quiero estar así, me hace falta servir, me hace falta ayudar, Señor, y, y, y perdón, pero, es que Dios ha hablado tan específico, y, y, y eso me llenó de fuerzas, me llenó de, de certeza, de cuál es el siguiente paso que tengo que dar, verdad, de soltar lo que ya, ya dejé atrás, porque, hasta cierto punto había como, o sea, me sentía parte de, pero después, de un tiempo, sentirme en el aire, y era como que yo decía al Señor, no quiero secarme, no quiero secarme, yo no nací para ser alguien, que no da fruto, Señor, y por eso es de que, hoy esa palabra pastora, llegó tan profundo a mi espíritu, y cortó tantas cosas, que solamente yo se las estaba diciendo a Dios, y que solamente él las conocía, y casualmente, hoy me pasó algo que, que no me pasa, me desperté, tal vez como a las tres de la mañana, no podía conciliar el sueño, porque, está atravesando una situación, mi hijo parecida a la de nosotros, porque él igual, quedó sirviendo en ese ministerio, en la alabanza, y ahorita, tiene que tomar una decisión, si sigue, o se tiene que ir, entonces, yo hasta cierta parte, yo me sentía culpable, y yo le decía a mi esposo, siento que nosotros somos los culpables, porque, tal vez, debimos haber, regresado, y mi esposo me dice, yo tengo la certeza, de que Dios, nos está llevando a otro lugar, y entonces, hoy, yo no podía dormir, y me sentía tan inquieta, me sentía, no había paz en mi corazón, pero pastora, gracias, porque se dejó usar, por Dios, por esa palabra, que marcó, una vez más mi vida, hago lo que es la intercesión, pero, como le digo, he tenido un tiempo, de estar ahí, calladita, o sea, no estar activa, como estaba antes, porque inclusive, estaba a cargo, del ministerio de intercesión, donde iba, y ha sido un proceso, bastante difícil, pero, voy para adelante, con fuerzas, a lo que Dios me ha llamado, gracias, gracias, Yadira, que bueno, realmente, esto es para confirmar, que el señor, está haciendo cosas maravillosas, y lo que va a hacer, todavía, no se dan una idea, bueno, creo que hasta ahora, hablaron todas las invitadas, y ahora, queremos escuchar, a las que ya son de la casa, a ver, Claudia, pastora Claudia, Dios me la bendiga, a todas, pastora Graciela, Dios me la bendiga, realmente, fue de mucha bendición, la palabra que trajo, no solo a mi vida, sino a la vida, cada una de mis hermanas, y deseo que el señor, la siga usando, y llenándola, cada día, más de su presencia, para que, se deje usar, porque no solo, la palabra, fue para nosotras, en este día, sino para su vida, porque hay una partera, así es que, que Dios me la bendiga, pastora Graciela, Dios me la bendiga, pastora Esther, me alegro, me gozo, en el señor, tenerla, todavía, con nosotros, y aún más tiempo, pastora Elizabeth, es un honor, trabajar siempre, con usted, o yo, me gozo, y, para mi hermana, Marta Cortés, hermana, Dios me la bendiga, creo, que en este día, el señor, la ha colmado, de muchas bendiciones, no solo espirituales, sino, en el área, de la salud, porque él es el que tiene el control, él nos ha creado, nos ha formado, y creo, que, esta leve tribulación, por la cual está pasando, es momentánea, como dice su palabra, hermana, declaro, con toda mi hermana, bendición, sobre su cuerpo, hermana, en el nombre de Jesús, pastora Darling, Dios me la bendiga, un fuerte abrazo, para su vida, me gozo, poderla ver, en un capítulo más, creo que somos, compañeras de batalla, en esta milicia, y la gloria sea para Dios, porque, que en cada, en cada mes, que yo he estado, he sido renovada, he sido fortalecida, la palabra del señor, bendice mi vida, y sé que bendice la vida, de cada una de ustedes, sé que va a bendecir, la vida, de cada una, de las hermanas, que hoy, se han añadido, y por las que faltan, porque, creo, que este ministerio, de mujeres del reino, Nicaragua, se va a establecer, porque ha nacido, en el corazón, del señor, y que cada día, nos vamos a multiplicar, y en el nombre de Jesús, ese abanico, que el señor, mostraba, así vamos a ser, fructífera, en el nombre de Jesús, así es que, mi amada hermana, me gozo, poderlas ver, y me gozo, aún más, porque, la palabra, se está estableciendo, en nuestra vida, les mando un fuerte, pero fuerte abrazo, hermana, cada una de ustedes, oyeron, que el señor, me la bendiga, buen día, gracias pastora Claudia, bueno, nos quedan pastora Darlene, y Martita, pastora Martita, que son de la casa, también, no sé si quieren hablar, o le damos a pastora, Elizabeth, ya para cerrar, como ustedes quieran, ministerio, ahí está abriendo su micrófono, quien será, no, bueno, pastora Elizabeth, pastora Marta, pastora Marta, muy buenos días, Dios me le bendiga, pastora Esther, Dios me le bendiga, pastora Graciela, pastora Elisa, Dios le bendiga, fue una mañana, maravillosa, el señor, nos ha, nos ha hermoseado, nos ha hecho, brillar, el señor, es maravilloso, a nuestras vidas, y, seguimos adelante, seguimos adelante, yo digo, mientras yo camino, mientras yo hable, le serviría al señor, bendiciones, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, darlen, pastora darlen, unas palabritas, y ya le damos a pastora Elizabeth, amén, gloria a Dios, pastora, oh, bueno, tenemos ahí, ahí se va con pastora Elisa, que estamos en el mismo, en la misma habitación, y los hijos nos hacen, pero gloria a señor, hermanas, por estar, por este tiempo, realmente, desde la primer reunión, que tuvimos, de desayuno, para mí, fue una bendición, marcó mi vida, y cada reunión, siento como que Dios va añadiendo, más bendición, más gracia, más fuerza, y sé que vamos a llegar a ser, como decía la pastora Graciela, vamos a extendernos en todo Nicaragua, y yo le decía a mi hermana Elizabeth, yo sé que Dios algo grande va a ser, a través de nuestras vidas, yo me gozo con la palabra que Dios me dio, es mi oración, es mi anhelo, y yo cada que hablo, la palabra en la iglesia, siempre hablo del amor de Dios, siempre estoy, y yo les digo a las hermanas, hasta el día que yo me muera, no voy a dejar de hablar, aunque les aburra, porque dice la Biblia, que toda la ley, y los profetas, se cumplen con dos mandamientos, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo, y yo les digo a ellas, que cuesta amar, y siempre estoy orando al Señor, para que me ponga el amor, de él, en mi corazón, y esa palabra, que la hermana Graciela, dio mi vida, es una confirmación, a esa oración, que he estado orando al Señor, por años, y voy a seguir orando, porque sé que Dios, así como la pastora, habló, en la palabra profética, Dios me va a hacer sentir, que no es mi amor, propio, sino el amor, de él, en mi corazón, bendigo amadas hermanas, esforcémonos, por seguir adelante, sé que cada una, recibió la palabra, específica, en su corazón, aquí este cuartito, donde estamos nosotros, se llenó, de la gloria, de Dios, la presencia, del Señor, creo que todas, la sentimos, porque hay algo, especial, en este grupo, de mujeres del reino, Dios me la bendiga, gracias, pastora, darling, qué bueno, bueno, pastora Elizabeth, entonces, esto, esto es bueno, esto es mujeres del reino, esto es lo que realmente, necesitamos, es conocernos, entre nosotras, para saber, cómo orar, cómo interceder, una por la otra, ahora estamos en, vamos a incorporar, a las nuevas, en el grupo, allí estamos, para solicitar oración, para orar, unas por otras, no, no vamos, en el grupo, no vamos a poner, actividades propias, de nuestras iglesias, porque, lo vamos a reservar, para ese, círculo de amistad, de amor, de apoyo, de compañerismo, y, entonces, las vamos a incorporar, al grupo, y también, lo que quería decirles, no sé si, lo dije antes o no, pero, Mujeres del Reino, no está para competir, con ningún ministerio, no está para, reemplazar a nadie, no está para, ponerse en el lugar, de otras cosas, sino está para apoyar, para, levantar, para, levantar los brazos, ahí como, Ur, y, ¿cómo era que se llamaba? el otro, no me acuerdo, bueno, para levantar los brazos, ¿cierto? de Abraham, así que, de Abraham no, me estoy confundiendo, de historia, mis amadas, no sé qué me pasa, estoy recibiendo mensajes, por acá, mensajes por allá, bueno, mis amadas, Mujeres del Reino, es para eso, ¿sí? para apoyar, para equiparnos, para que nuestros ministerios, sean fructíferos, ¿sí? así que, mis amadas, ese es, el propósito, de, Mujeres del Reino, ahí tenemos Reino 4, no sé quién es, a ver, si podemos tener, nombre, y apellido, y a ver, las palabritas, abrir micrófono, la pastora Graciela, se tuvo que retirar ya, se le estaba apagando, la computadora, parece que no la tenía, cargada completamente, pero les deja sus, abrazos, cariños, Reino 4, ¿quién es? Saludos, mis amadas, desde El Salvador, pastora, Reina, de Ayala, nos invitó, ¿verdad? que si podíamos conectarlos, y realmente, un momento, tuve de conexión, pero muy bendecido, así que les bendigo, en el nombre del Señor, y les animo a seguir adelante, ¿verdad? Allá, en ese país tan hermoso, y a cada una de las que se han conectado, ¿verdad? Nosotros trabajamos también, desde El Salvador, ¿verdad? Con pastora Reina de Ayala, como directora, ¿verdad? De Capítulo Santa Ana, y así es que recién abrimos capítulo, nosotros aquí en nuestra ciudad, y estamos, pues, animadas, y a seguir trabajando, y al ver muchas siervas del Señor, que están, también, incluyéndose, eso es maravilloso, ¿verdad? Algo grande viene para cada una de nosotras. Gracias, pastora Reina, qué lindo, que nos vengan a apoyar, de otras naciones, también, buenísimo, así que, muchas, pero muchas gracias, pastora Reina, sí, ahí, pastora Reina Ayala, es la directora de El Salvador, así que, seguramente tomó la, yo había, lo había puesto en un grupo, donde están todas las, las, este, directoras nacionales, y les había dicho apoyo, ni si quieren entrar, ningún problema, las recibimos aquí. Sandra, Sandra. A ver. Bendiciones. Bendiciones, Sandra, nombre y apellido. No escuchamos. Sandra Rivera, ok, ahí está, estaba escrito. Bueno, pastora Elizabeth, entonces, ya, nos despedimos, y, vamos a orar también, por pastora Elizabeth, ahí con, su gripe, su estado, eh, gripal que tiene allí, que el señor, ahí, limpie todo eso, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad, hablamos sanidad sobre su cuerpo, para que este fin de semana, pueda hablar con denuedo, así como fue profetizado, que no calles a vos, en el nombre de Cristo Jesús. Intercedemos también, por pastora Wendy, a apóstol Wendy Pichardo, nuestra presidenta y fundadora, de Mujeres del Reino, allí está teniendo también, problemas con su garganta, así que hablamos sanidad, sobre esa garganta, que se limpie todo, el dolor se vaya, y nada, 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 va a tener la voz, de nuestra presidenta y fundadora, apóstol Wendy Pichardo, con esa palabra, profética, que siempre trae a nuestras vidas, y intercedemos también, por pastora Zoe, en el nombre de Cristo Jesús, hablamos sanidad a su hija, de todo cáncer de tiroides, allí se va, fuera en el nombre de Cristo Jesús, rechazamos toda cosa, que no fue provista por Dios, porque el cuerpo humano nuestro, tiene que funcionar como Dios lo creó, y cualquier otra cosa, que se extraña, que no corresponda, que no entre toda célula cancerígena, ahí se muere, se deshace, se desintegra, en el nombre de Cristo Jesús, hablamos al resto, de las situaciones, que está pasando pastora Zoe, Señor pon tu mano, en el nombre de Cristo Jesús, y nosotras realmente, estamos cubiertas Señor, por ese manto de amor, ese manto de protección, ese manto de santidad, también que nos cubre a nosotras Señor, declaramos que vamos a tener, un fin de semana Señor, en cada iglesia, en cada ministerio, en cada lugar, donde nos has puesto Señor, vamos a tener uniones bendecidas, vamos a recibir palabras, vamos a ser edificadas, vamos a ser levantadas Señor, y Señor prospera Señor, esto que se ha iniciado aquí, en Nicaragua, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada una de mis hermanas, a cada una de mis pastoras, que está aquí presente, líderes, profetas, misioneras, lo que Señor, lo que cada una haga Señor, bendice, prospera el trabajo que pones en sus manos, Señor, nos declaramos sanas, nos declaramos bendecidas, nos declaramos prosperadas, porque amamos tu palabra, tememos a tu nombre, y así, como las parteras, fueron bendecidas, y prosperadas, nosotras también, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, pastora Elisa, pastora Elisa, micrófono, está cerrado el micrófono, es una bendición, ya todas hablaron, creo que todo está dicho, Dios habló a nuestra vida, en esta mañana, y siempre digo pastora, que nada es casualidad, en el reino del Señor, no existen casualidades, existen propósitos, y como ya les decía al principio, mujeres del reino, no vino a competir, no somos competencia entre nosotros, somos complementos, y ahora tenemos un círculo mayor, un círculo más grande, donde ustedes van a poder, reposar, en el hombro de la otra, para que nosotros podamos, sobrellevar las cargas, las unas con las otras, es una bendición, a partir de este momento, la voy a empezar a incluir, dentro del, dentro del, grupo que tenemos, de mujeres del reino, en Nicaragua, donde ustedes estarán recibiendo, eh, información, de mujeres del reino, información sobre el mover, de la hora novena, como decía la pastora Esther, no es que vamos a empezar, a colgar, eh, avisos de nuestras iglesias, ni nada, es propiamente, para el ministerio, para información del ministerio, y lógicamente, ustedes me tienen a la orden, para cualquier cosa, y, yo sé que pronto, acá en Nicaragua, nos vamos a encontrar, y nos vamos a conocer, personalmente, en el nombre de Jesús, lo espero, y, este, estos desayunos, ya no serán virtuales, sino en físico, y en el nombre de Jesús, la pastora Esther, va a venir también, a uno de esos desayunos, realmente, agradecemos al señor, porque, nos han asignado, a la pastora Esther, para que, coordine mujeres del reino, en Nicaragua, y como ya le dijo, la pastora Graciela, usted es la partera, de este ministerio, de este capítulo, en Nicaragua, y, ha sido de mucha bendición, para nuestra vida, y sé que, viene todavía, mucho más, a través de usted, para nuestra vida, muchas gracias, pastora, muchas gracias, pastora Rina, muchas gracias, pastoras, todas las que se pudieron conectar, Claudia, la pastora, ahí se me olvida el nombre, usted, pastora, Lina, alcanzando almas para Cristo, una bendición, Xiomara, desde Costa Rica, sé que no está, por casualidad, en esta reunión, Dios la puso ahí, como punta de lanza, Dios ha hablado también, a su vida, pastora Claudia, guerrera de guerrera, en este grupo, la pastora Martita, mi se diga, esta mujer, este reino, gloria al señor, damos gracias, y esperamos verla, en el próximo desayuno, sí, en el próximo desayuno, y la hermana Yadira, que se conectó, todas las que se pudieron conectar, el próximo desayuno, pastora Esther es, el 24 de junio, 24, el último viernes, de junio, 24, nos quedan tres, pastora, nos quedan tres, sí, y después ya, ahí, un embarazo, de seis meses, es este, más corto, entonces, vamos a orar, para darle gracias, al señor, por todo lo que hizo, en esta mañana, y para que, a partir de este momento, nuestra relación, sea sólida, en el reino, Padre, te damos gracias, primeramente Dios, porque nos ha unido, en este ministerio, gracias señor, de la gloria, por cada pastora, por cada líder, por cada mujer, señor, que hoy abrazó, la invitación, y su unión, a esta reunión, quiero Dios, bendecirle, de una manera especial, y orar, Dios de la gloria, para que usted, la bendiga, en el lugar, donde usted la ha plantado, para que ahí, sean fructíferas, señor, hoy recibimos, una palabra, y decía, la pastora Graciela, señor, que tú no has hecho, fructífera, tú no lo has hecho, para estar estancada, usted no lo ha hecho, señor, de la gloria, para que estemos ahí, en el mismo lugar, sino para que demos frutos, señor, para que vayamos, y llevemos, buenos frutos, Dios, y hoy yo declaro, señor, en tu nombre, que cada una, de nosotros, señor, empezará, empezará a fructificar, como la palmera, señor, cada una, de nosotros, Dios de la gloria, vamos a podernos multiplicar, en el lugar, donde estamos, y vamos a poder multiplicar, este ministerio, que hoy, señor, hemos abrazado, por la vida, de cada una de ellas, por la vida, de la pastora Esther, por la vida, de la pastora Graciela, por la vida, de la pastora Zoe, por su familia, por su hija, por la vida, del apóstol Wendy, señor, por su familia, y oramos, Dios de la gloria, para que usted, solidifique, señor, el capítulo Nicaragua, señor, así como, el naciente, en Costa Rica, que se abran, nuevos capítulos, señor, ya tenemos, 23 naciones, pero faltan, muchísimas más, abra las puertas, señor, que se tengan que abrir, y cierre las que se tengan, que cerrar, señor, pero sobre todas las cosas, tu presencia, tu gracia, tu amor, siempre sobre nuestra vida, Dios, en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, señor, y rogamos, padre, que tu presencia, nos acompañe, por donde quiera, que nos lo vamos, señor, en el nombre de Jesús, tu hijo amado, amén. Amén, dos anuncios, antes de retirarnos, ahora, en menos de dos horas, ya comienza, ya comienza el mover de la hora novena, y cerrando, la semana de Perú, y como pastora Wendy, está afectada en su garganta, entonces la pastora Graciela, que estuvo con nosotros, va a cerrar, como es la directora regional, que le corresponde Perú, entonces ella va a cerrar, el día de hoy, el mover de la hora novena, así que las invitamos, a que se conecten, a que escriban ahí, sus mensajitos y todo, y también quería, comentarles, que, antes de que, terminemos este periodo, en el cual vamos a estar, de manera virtual, va a estar, uno de estos desayunos, Apóstol Wendy, con nosotros, así que, trayéndonos la palabra, así que a no perdérselo, bueno, eso era todo lo que les quería comentar, una última recomendación, sería que invitemos, a otras mujeres del reino, que se unan a este, a toda la que conozcamos, hay que, transmitirle la visión, para que ellas también, sean parte de este ministerio. Amén, y pueden empezar compartiendo, el mover de la hora novena, porque muchos ahí, se empiezan a conectar, y les empieza a gustar, y qué será, mujeres del reino, y cómo es esto, y ahí empiezan entonces, a recibir la visión, y podemos entonces, incorporarlas también. Dentro, Pastora Elizabeth, ya hizo el entrenamiento, a principio de año, ahora, en la segunda mitad del año, va a haber otro entrenamiento, así que va a estar abierto, para las pastoras, que quieran, tomarlo, todas, lo tomamos, cada vez que hay un entrenamiento, lo tomamos de nuevo, aunque lo hayamos hecho, un montón de veces, ¿saben por qué? porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una palabra fresca, que trae, Apóstol Wendy, cuando nos ministra, en esos entrenamientos, así que, y... Gracias.